Eh, vayá, 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 vayá Abriéntate el beso, corazón, medio metro ¡Abre, medio metro! Eh, 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 eh Graba el enceón Mira, seón, vente por acá para que veas el beso, corazón, papá, así, tomando la vuelta Y todas las banderas, tuyas, de las oligueras Ya está bailando el medio metro Ya está bailando el medio metro Graba el enceón El beso, corazón, medio metro ¡A medio metro! Eh, 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 eh Con esto que tú lo damos Hoy la exclusiva para el señor Manuel Y la señora Rosa A Santa Calva City ¡Ahí, medio metro! Puro cabeceo, puro cabeceo Puro cabeceo, puro cabeceo ¡Ah, medio metro! Eh, 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 eh ¡La mano arriba, medio metro! ¡A mano arriba! Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¡No, mediometro, no! ¡No, mediometro, no! ¡Acabó! Mira, Muñoz, mira el paso de la chaquetita, mira, Muñoz, mira, el paso de la chaquetita a mediometro. ¡No, mediometro esa! ¡No, mediometro! Mira nomás, desde el puente y plan y sal y así la bailamos. ¡El pingüinito, mediometro! ¡No, mediometro! Mira nomás. Mira nomás, Seón, grábale, Seón. ¿Cuánto valen esas muestras de cariño? De verdad, es tan linda gente, de verdad, muchas gracias. De parte de Sonido Pirata, de verdad, muchas gracias por esas muestras de cariño a todos ustedes. De parte de Sonido Pirata, les damos las gracias, de verdad, a toda esa linda gente que nos ha apoyado. Por ustedes, aquí andamos y aquí nos traen para allá y para acá. Le doy muchas gracias, amigos. Queremos que se sigan viviendo el día de hoy. Gracias a la invitación que nos hicieron para estar celebrando a la amiga Rappu, le doy muchas gracias. Saludos para El Cerdo, El Cuyoño y la banda UDG. Así es que nosotros ya casi acabamos, porque ya casi viene Sonido Sonorámico. ¡Vámonos, señores, porque nosotros ya estamos en la recta final! Y esta es... Vamos a bailar, señores, al estilo Pirata Nery Pedraza, Nery Pedraza y Viser Cumbia. ¡Vámonos, señores, porque nosotros ya estamos en la recta final! ¡Vámonos, señores, porque nosotros ya estamos en la recta final! ¡Vámonos, señores, porque nosotros ya estamos en la recta final! ¡Vámonos, señores, porque nosotros ya estamos en la recta final! ¡Vámonos, señores, porque nosotros ya estamos en la recta final! ¡Vámonos, señores, porque nosotros ya estamos en la recta final! ¡Vámonos, señores, porque nosotros ya estamos en la recta final! ¡Vámonos, señores, porque nosotros ya estamos en la recta final! ¡Vámonos, señores, porque nosotros ya estamos en la recta final! ¡Vámonos, señores, porque nosotros ya estamos en la recta final! Así la bailamos Toda la gente que sea con nosotros Vamos a bailarla Esta cumbia la está bailando De la piedra Y ya no más De la piedra Y ya no más Que te colegas Y ya no más Que a que a la cumbia buena Que a que a la cumbia buena Que a que a la cumbia buena Que bonito ya en la correa Que bonito ya en la correa Que nos acompañe Yaeli La más guapa Yaeli Y se le confía Yaeli Esa cumbia la está bailando De la gente que le está lozando Esta lucha con la taipa de Texas Y ya no se acompaña Y ya no más Que a que a la cumbia buena Que a que a la cumbia buena 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 Y ya no más Y ya no les compram Y ya no sé Y ya no más Para allá, para acá, para allá, para acá Pócalo el sabor, pócalo el sabor Qué bonitos se ven los sabores Qué bonitos se ven los sabores, sabores El mandalucos que ya tienen los sabores con la familia Vargas Con la familia Vargas, los datos que les acompañan ¡Arriba! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh, eh, 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 eh! Y la familia Vargas, de ese lado, ¿no? ¡Ah, ah, ah! ¡Eh, eh, 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 eh Desde Cualquilla de Isallín Y los que le van a la América ¡Ah, cabrón! A ver, de ese lado le van a la América ¡A ver, los que le van a la América! Ahí está, ahí está Los de acá de ese lado A ver mis amigos Vamos a seguir avanzando Porque nosotros ya casi nos vamos Ya casi viene el sonido sonorámico Vamos a aventarnos Nuestros últimos temitas, dos temitas más Por parte de sonido pirata Para toda la gente que está con nosotros Gracias por tomarnos en cuenta Gracias por invitarlos a estar conviviendo Aquí con todos y claro de ustedes Ya casi viene Ya casi viene el sonorámico señores La familia Tapia Naca Hoy con pirata Cuantitán de Scali Vamos a aventarnos una cumbia corregido Mentada El sueno es sabroso Hoy con sonido pirata Venga ese sabor Vamos a bailarla Vamos a bailarla Desde Puerto Cristal de Scali Venga ese sabor Ya llegamos Ya nos acompaña Un saludo para Mira nomás Sabroso 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 Así la bailamos Mira nomás Ganito Ganito Venga nomás Gracias por ver el video.